Tengo de ir al Molinón, aunque me muera de frío. Por ver si puedo traer la Molinera conmigo. Al Molinón, aunque me muera de frío. Por ver si puedo traer la Molinera conmigo. Y si viniera conmigo. Que todo pudiera ser. Ante Dios y ante el altar. Por ver si puedo traer la Molinera conmigo. Por ver si puedo traer la Molinera conmigo. Que una aldea no cantaba. Y está allí la canción. Señor, señores. Que una Asturiano canta.